mucho que estoy disfrutando con esta serie chicos lo mucho llevamos ya dos capítulos son conferencias donde marcelo gullo pues se tiene hablando dos horas no y nosotros estamos viendo poco a poco y de lo juro es como ver un no sé una especie de serie de televisión habla muy ameno con sus anécdotas de con alumnos que no me las creo pero que sirve muy bien para exponer lo que quiere explicar y todo lo juro lo que pasa que creo que las estoy haciendo muy largas y creo que no todo el mundo es que no da tiempo nos da tiempo y lo entiendo ahora hay gente que sigue la vez mientras come luego tal así quieren lo voy a hacer más corto para que me cuesta cortar porque me gusta escucharlo y soy el primero que yo soy como vosotros ya no yo lo único que me pongo una cámara y yo subo esto a mi canal pero aquí soy igual que vosotros para que yo utilizo el micro para opinar y vosotros pues el teclado o el móvil para escribir un comentario y ya está yo también quiero aprender y de lo que poco que sé de todos estos años leyendo libros bueno he escrito también libros pero bueno no soy como esta gente que sabe muchísimo se dedica su vida entera a estudiar historias sin más dilación dejarla y suscribiros os invito vale no hagas caso a los títulos a las miniaturas esto es un canal hispanista de historia mientras que gustan a la gente le guste la historia aprender este canal seguirá vivo vale así que mientras tanto vamos a escuchar y aprender vamos a escuchar venga vamos bienvenidos a mi canal pero los indios en venezuela me dicen profesor esos indios del perú tenían un problema seguro que la altura le quemó la cabeza porque fíjese usted sin con a 5.000 metros de altura allá en junín ayacucho no se puede pensar les quemó la cabeza a la altura y la coca y los d y digo y los de los guajira y a eso profesor le quema la cabeza el calor el trópico los anuló completamente está graciosete bueno voy a explicar un poco los llevamos ya dos capítulos este es el tercero lo último que dijo para ponernos en contexto es porque los ejércitos realistas en la que él dijo que fue como una guerra civil entre americanos había algún español peninsular como yo pero la mayoría eran americanos peninsulares indígenas criollos una guerra civil en fin pero el objeto realista había más indios en el realista no cuando supuestamente pues estaban oprimidos por los españoles lo que querían es apartarlos echarlos acabar con ellos si no se van y está diciendo oye pero profesor porque van a apoyar a los españoles se están vueltos locos y ahí es cuando vamos a escuchar los anuló el trópico y allá la altura hay un problema en esos argumentos el problema que los indios del sur de chile está bastante fresquito y estaban en la llanura es decir en la parte de la costa donde no arriba nos ande no si me explico ahí estaban fresquito y no estaba en la altura también combatieron hasta 1830 es un problema y con qué bandera con la bandera que decía por dios la patria y el rey un problema y ahora que van a decir los indigenistas resulta que los guajiras los quechuas los pastusos que no lo hemos nombrado están los araucanos mal llamado mapuches todo combaten en contra entonces profesor usted está diciendo que simón bolívar y san martín estaban locos no estoy diciendo que era una guerra civil y estoy diciendo y lo explico en madre patria que san martín tiene su hermano donde pues san martín tenía hermanos no que como él habían estado también el ejército español uno de los hermanos está en filipinas y va a morir en filipinas y el otro hermano dónde está el ministerio de defensa madrid y san martín le escribió una carta diciendo mira tenemos que terminar con esto hermano un absurdo terminemos hagamos una imperio constitucional con capital en madrid una constitución un imperio o si no quieren que manden un sobrino nieto alguien de del rey y que gobierna acá con una monarquía constitucional como rey de un reino que pueda abarcar desde lima hasta buenos aires y yo me ofrezco como garantía de que esto es cierto yo mismo voy a españa lamentablemente no teníamos al mejor rey de españa en esos momentos en españa que era fernando séptimo y fernando séptimo no quiso saber nada no quiso saber nada ya no había querido trasladarse a américa porque los ingleses le proponen como le como le propusieron a la monarquía portuguesa trasladarlo a américa no gratis los ingleses nunca sanaban gratis iban a cobrarle el libre comercio pero la monarquía portuguesa dijo sí fue a gobernar desde río y la américa lusitana salvó su unidad que es el brasil la américa lusitana portuguesa que no se fragmentó y que somos nosotros la américa española que se fragmentó eso somos porque caímos una trampa británica que como el diablo mete la cola cuando empezamos a pelear entre nosotros el diablo metió la cola más la imbecilidad del rey que no quería ningún tipo de arreglo terminamos constituyendo repúblicas distintas unas de otras que pero para el colmo de los males esas repúblicas se creyeron enemigas una de otra una de otras que se creyeron enemigas lo que yo nomino el nacionalismo de campanario los peruanos enemigos de los ecuatorianos ecuatorianos enemigos de los peruanos los argentinos enemigos los chilenos los chilenos enemigos de los argentinos y así sucesivamente nacionalismo de campanario perfecto para que nunca más volvamos a ser una unidad lógico porque el que había falsificado la historia no la había inventado pero profundizado esa falsificación y la había convertido en política de estado en inglaterra porque la leyenda negra es una fake news es la obra más genial del marketing político británico es cierto que la leyenda negra la inventan mis familiares los italianos yo no tengo una gota de sangre española pero eso es porque estaban celosos los italianos estaban celosos ellos eran roma resulta que ellos eran roma y el que hacía la conquista de américa en los españoles está entonces los italianos estaban celosos y como cuando yo voy a un pueblo me enamoro de la más linda y me la llevo los otros me odian en el pueblo llegó el foraster y llegó la más linda y los italianos estaban en esa pero eso no tenía contenido sustancia filosófica ni política cuando pasa a alemania sí en alemania y en holanda los países bajos adquiere sustancia filosófica y política pero cuando llega a inglaterra se convierte en política de estado se convierte en política de estado sí los hispanamericanos creen el libro del más grande mentiroso de la historia dicen los ingleses llegan a esa conclusión que bartolomé la casa está están fritos porque entonces se producirá lo que nosotros hemos querido que se produzca por la fuerza la separación de españa de américa en realidad de las dos españa la españa americana y la españa europea entonces ellos que habían intentado por la fuerza en un calidad logrado tiene como política de estado la predica de la leyenda negra cuando eso que empieza en el 10 saben que va a terminar en la ruptura entonces nacionalismo de campanario y luminismo para desterrar del corazón de la masa toda idea de trascendencia porque le interesaría a los ingleses desterrar toda idea de trascendencia me preguntan los alumnos raros que le interesa no me le interesa porque los ingleses saben que en el origen del poder de las naciones exista o dios o no exista siempre una fe fundante cuando esa fe fundante no existe y se ha perdido la idea de trascendencia se llega al relativismo cuando llega al relativismo da todo igual el hombre solo quiere vivir el presente no hay construcción del poder nacional posible entonces los ingleses van a predicar iluminismo libre comercio nacionalismo de campanario hispanofobia no nos equivoquemos ahí andan algunos jovencitos no es para ver más en contra de los jóvenes porque a veces me pienso también era joven y decía tonterías sí la verdad que sí dije muchas no no la voy a nombrar acá para no echarme barro a mí mismo no pero cuando tenía 30 años decía barbaridad y ya era profesor son los marxistas culturales pero hijo no sea idiota los marxistas culturales son como un taxi que lo manejan marxista cuya gasolina la paga soros esos son donde viene la plata de la ONG viene de Londres viene de Nueva York viene de Ásterdam ¿verdad? ¿y dónde viene el indigenismo? capítulo completo del libro lo pueden encontrar un capítulo completo la leyenda negra no nace en la izquierda muchachos les digo en clase no nace en la izquierda la leyenda negra nace en la derecha la derecha más recalcitrante de la américa española después de la leyenda se independiza la oligarquía nace en la oligarquía porteña por ejemplo que para justificar su traición y su alianza con los ingleses en la guerra civil que se desarrolla después de 1816 entonces tiene que tomar un falso indigenismo porque despreciaba a los indígenas mientras que lo alababa verbalmente y tomar la leyenda negra la leyenda negra nace en la derecha no en la izquierda es un error completo es oligarquía los cales las polis oligárquicas de los distintos puertos que son los puertos donde estaban los contrabandistas que se van a aliar con los ingleses y que van a tener el poder de la república recién en 1930 la izquierda se hace orgánicamente como diría Granchi orgánicamente negro legendaria congreso comunista de 1930 a Buenos Aires se reúnen todos los partidos comunistas 1930 y ahí recién toman la leyenda negra como política de estado ¿por qué? porque querían desestabilizar a los Estados Unidos entonces dijeron bueno tomamos la leyenda negra para crear repúblicas indigenistas pero no podemos crear repúblicas indigenistas si no mentimos si no tomamos la leyenda negra si tomamos la leyenda negra se crea el odio del indio contra el mestizo, el criollo y el blanco se sublevan a ser repúblicas indígenas y entonces desestabilizamos el patio trasero de Estados Unidos proponen en ese congreso en 1930 a Buenos Aires la creación de 18 repúblicas indígenas en Bolivia casualmente la misma que pone el señor Morales después de su constitución ¿por casualidad? solo por casualidad solo por casualidad si el indigenismo el en discurso indigenista mientras que no despreciaban los indios claro me encuentro con Evo Morales le dan el doctorado de Noris Causa a Evo Morales yo le digo mire presidente permítame que se lo diga con todo respeto hay un problema en su argumento el problema es que si en vez de España hubiese llegado a Bolivia e Inglaterra lo más probable es que usted no estaría acá porque estaría muerto porque la política de los anglosajones fue el mejor indio es el indio muerto y los indios que no mataron fue porque no pudieron porque estaban en la parte española en la parte que Estados Unidos le arrebata a México ahí no los matan a todos o matan a muchos y otros los mandan en la reserva así que usted estaría en una reserva borracho o muerto presidente nunca entonces el que no habla ni quechua ni aymara habla bien el español hace el que se hace el que habla mal el español porque él estudió en Tucumán en Argentina se llama Juan Evo por Juan Domingo Perón y por Eva Perón por sus padres en agradecimiento a las mejores condiciones de vida conseguidas en Argentina y le ponen ese nombre sabe perfectamente hablar pero se hace el que habla mal para hacerse que es indio entonces España España quemar ojo de cada indio que aprendía a leer y escribir y mire hay un problema presidente si uno saca el número de graduados de la cantidad de colegios que creó España universidades todos estaríamos tuertos digo acá incluido el Inca Garcilaso de La Vega que tenía los dos ojos y le funcionaban bien no pero España quitó tierra a indio mire presidente hay un problema yo lamento contradecirlo públicamente hay un problema la propiedad comunal de la tierra se mantuvo en Bolivia hasta 1860 es recién 1860 donde unos pícaros que estaban ligados a los ingleses y a la exportación del estaño que iba para Inglaterra deciden imponer el código napoleónico que no contemplaba propiedad comunal de la tierra para quedarse con la tierra de los indios pero eso no lo hizo España presidente el indigenismo no es otra cosa que la etapa superior del imperialismo en los sajón hoy se entiende estos indigenistas no son otra cosa que la mano de obra más barata que tuvo jamás el imperialismo sajón y la oligarquía financiera mundial ¿para qué? para dividirnos nuevamente para dividir ya a unas repúblicas que fueron producto de otra división y eso es lo que a mí me interesa si escribo el libro de historia pero no lo llevamos a la actualidad para poder entender lo que está en juego lo que está en juego para todos nosotros ¿qué sentido tiene? ¿cómo pintar un cuadro? ¿qué bonito libro que hizo el profesor Marcelo Gullo? fantástico folclore es eso no, no no es folclore no pinto un cuadro explico la historia porque está en juego nuestro futuro caminamos una nueva fragmentación territorial si el indigenismo que tiene una concepción del Estado como tenían los nazis étnica puramente étnica donde solo ve la parte negativa de las cosas y nunca lo positivo si eso triunfa si eso triunfa inevitablemente caminaremos a la fragmentación territorial que se lo preguntan a los españoles ¿no está? año 89 yo estaba en España ya confesé cuando fui ¿no? ya se dan cuenta que estoy viejo todos felices año 92 todos felices olimpiado yo les digo a ustedes se están suicidando no Marcelo que exagerado que extremista se están suicidando esos catalanes una minoría que ha tomado el poder están locos esos tipos ahora dicen que hay que hablar catalán y español después van a decir solo catalán después van a decir en la escuela primaria después lo van a decir en la secundaria después en la universidad y después van a eliminar el español nadie va a entenderse con nadie el otro no va a tener van a falsificar la historia y se van a terminar separando tenía un amigo que estaba en esa y le pregunto Jordi ¿y esta historia cómo termina? era compañero mío de la escuela diplomática y me dice caminando juntos por la Rambla en Barcelona al final me dice Marcelo sí al final le digo y al final al final termina con la independencia claro se empieza siempre así se empieza siempre así no primero vamos a hacer un bilingüismo se entiende en la escuela primaria después en la segunda después en la universidad después en la administración pública después en la otra lengua la echamos nosotros caminamos una nueva fragmentación territorial que incluye la fragmentación territorial del Ecuador pero esto lo hacemos justo en el momento en que el mundo camina a la constitución de grandes estados culturales hay cúmenes culturales transformadas en estados porque se van a sentar a decidir el mundo grandes entidades y nosotros y nosotros vamos a ser enanitos fuera de esa mesa en vez de sentarnos juntos en esa mesa para ver si podemos por lo menos que se respeten nuestros derechos y nuestro bienestar económico justo que el mundo marcha hacia las grandes unidades nosotros nos vamos a fragmentar yo sé que quiere decir que el imperialismo no es otra cosa ¿está? no es otra cosa con un elemento útil en manos se entiende de la oligarquía financiera mundial y del imperialismo en Rosajón quiere decir se entiende que estos indigenistas como el señor Boric como el señor Petro como el señor López Obrador en realidad son sirvientes caniche de la oligarquía financiera mundial sin ningún lugar a duda sino fin guau 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 como ha medido como ha acelerado estos par de minutos hablando de como funciona literalmente el mundo como quieren hacer grandes unidades globales multinacionales continentales de una unión pero a los hispanistas bueno o hispanos me da igual a dividirse dividirse totalmente totalmente el bloque hispano dividido pero unido al mundo eso sí que claro que un ecuatoriano y un peruano son muy diferentes que un chileno y argentino son muy diferentes que a la mínima oye oye los presidentes Petro Boric que son super indigenistas que crean odio entre unos y otros sobre todo con la madre patria sobre todo a la mínima esa mierda es el rey de España no sé que os dais cuenta a la mínima al símbolo porque el rey de España es solo un hombre pero representa como un símbolo como una bandera un himno es solo un hombre pero es un símbolo de unidad de unidad brutal ¿no? y es verdad vivimos en un mundo anglosajón pero bueno sin más no es que la gente que habla inglés es superior no no es las élites que viven pues en Londres Amsterdam últimamente también en Abu Dhabi los chinos también en el otro americano hay gran élite también de estas con ya sabéis gobiernan el mundo chicos tienen dinero pues se meten en todo el lado con dinero compran 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 y deciden porque ellos tienen poder y la gente hoy en día hay democracias dicen todo tiene precio han decidido que en vez de hacer guerras como antes pues todo tiene precio en Europa en Europa es donde hay más vendepatrias por metro cuadrado en el mundo el continente más pequeño y lleno de oligarcas eurodiputados digamos con políticos de nacionales que unos dicen una cosa otros otra y todos son unos vendepatrias de categoría eso sí viven como ricos se drogan se alcohizan se van de mujeres o para ver de mujeres o sea Europa para que me no sé si me están viendo españoles solo o americanos hace leyes contra Europa os lo prometo han sacado leyes para ir en contra de coches europeos ¿por qué? porque China oye si te doy un ejemplo no sé mil millones de euros para sacar leyes en contra del coche europeo ¿y qué hace Europa? ¡pumba! dinero pero bueno no vamos a entrar en ese tema la hispanidad este hombre todavía no es ni español ni sangre española es argentino ¿por qué hace esto? ¿por qué hace esto? aparte por ganar dinero y tal pero sabe historia y sabe que nosotros los hispanos debemos estar en la gran mesa el gran bloque hispano debemos estar ahí pero claro tenemos vendepatrias como políticos como presidente pues ¿qué hacemos? el Twitter el Boric de Chile el Petro de Colombia el Pedro Sánchez de España ¿qué es un vendepatrias? a cambio de vivir como reyes bueno chicos otra vez me alargo 20 minutos no sé si os gusta que los vídeos sean largos decirme no sé podemos durar 10 minutos 15, 20 yo soy el primero que tiene la culpa que le gusta esto nos vemos me encanta que apoyéis estos vídeos gracias por cierto soy escritor comprad mis libros aventuras acción humor novelas históricas del imperio español de la guerra civil de la reconquista baratos y fácil de leer nos vemos hasta pronto